Y que dolor me causa verme tan feliz Y que no sea por ti, sea por este mig Y por más que me duela, sé que lo quise así Ya no hay vuelta atrás, es llegar al fin Y que dolor me causa verme tan feliz Y que no sea por ti, sea por este mig Y por más que me duela, sé que lo quise así Ya no hay vuelta atrás, es llegar al fin Voy a llegar al espejo diciendo que es lo que anhelo Y viviré sabiendo que no fui lo que mi yo pequeño Quiso ver un escenario, millones en un concierto Y ahora hay millones de expectativas para no hacerlo Y no entiendo si es lo que quiero, no lo he logrado Mi chica está en el estudio esperando algún resultado Yo buscando más dinero y me negaron un trabajo Otro día más que pasa, el tiempo me está matando Perdí el mistake, ayer el celular, me lo robaron El fin no gané el evento, ni un centavo en mis manos La escuela no me llena, ya nada puede evitarlo Es matar a los demás para vivir de lo que amo Y te prometo que ya nadie podrá contigo Que algún día lo tendré todo para gastarlo contigo Que a papá le daré un carro a mi madre ese vestido Que añoraron hace años y se los quitó el destino No quiero millones aunque me estén esperando No pensar que los tendré, me los deja asegurados Yo no viña aquí por fama, pero en casa falta paro Y si mi rap no lo consigue, pa' qué mierda trabajamos Mi voz le da sentido a lo que no entendió Y si todo es nada, dime que soy yo Lo poco cuesta mucho si es que te lo da el amor Y no lo digo por ella, sino por lo que faltó Y quiero que comprendas que no es porque no te ame Este fin me toca evento Y existen prioridades que no es porque no te quiera Pero hay puestos y lugares que hace tiempo merecía Y no se los dejaría a nadie Y si mañana no lograron, no tendré para comer Y si ganó salimos, invito a la cena esta vez El mundo está muriendo, nene, tienes que entender Que eres novia de un artista que necesita crecer Y maestra, yo le entiendo que no comeré de aplausos Pero alimentan mi alma y es lo que necesitamos Que existan soñadores y menos gente pensando Que el dinero complace a un vacío que no ha llenado El viernes toca show, la rebelión buscó un mensaje Y apenas a completo para el maldito pasaje Pero para qué llorar estas bolsas paseas con hambre Hacen que el camino largo se haga más interesante Y qué dolor me causa verme tan feliz Y que no sea por ti, sea por este mío Y por más que me duela, sé que lo quise así Ya no he vuelto atrás, he checaro al fin Y qué dolor me causa verme tan feliz Y que no sea por ti, sea por este mío Y por más que me duela, sé que lo quise así Ya no hay vuelta atrás, he checaro al fin Y que no sea por ti, sea por ti, sea por ti Y que no sea por ti, sea por ti, sea por ti, sea por ti Y que no sea por ti, sea por ti, sea por ti, sea por ti